El lado oscuro está utilizando la televisión para mentirles. El 90% de los shows de televisión están diseñados para mantenerlos mudos. El lado oscuro no desea que se cuestionen acerca del significado de la vida. Desea que piensen que todo está bien y que se mantengan entretenidos. Los mayores embustes de la televisión son aquellos que tienen que ver con la política. Les muestran políticos y elecciones amañadas para hacerlos pensar que tienen el voto acertado. Lo que en verdad están en el poder no aparece nunca en la televisión. Son elegidos por sus propios miembros familiares. Mientras más tiempo permitan que esta clase de gente los controle, más tiempo están sumidos en la esclavitud financiando sus guerras con sus impuestos. Imaginen a su ser interior en qué clase de mundo quiere vivir. Imaginar un mundo sin violencia, sin militarismo, sin políticos o sacerdotes, sin superiores, sin formas de pensamiento incluidas por el sistema. Sin mentiras, imaginar un mundo donde solo el amor gobierna, donde todo el mundo tiene todo lo que necesita, donde todo el conocimiento está accesible para todos y el contacto con los planetas más evolucionados es algo natural. Tienes que construir con el deseo interno más fuerte donde vivir en un mundo así. Cuanta más gente pudiera imaginar y enviar estos pensamientos, más fácilmente podrías orientar a la revolución de este planeta en una dirección positiva. Empieza a escuchar las palabras de tu alma, no las palabras que te están enviando a través de la televisión o la radio. Puedes escuchar la voz de tu interior solo en el silencio, sin el estrés ni el ruido. La mayoría de la gente está concentrada a diario en el radio. Le envidian las disputas y la arrogancia. Viven inconsciente, no conscientemente y perdiendo su vivir. Tomen una decisión ahora. ¿En qué clase de mundo quieren vivir ahora? Envíen pensamientos con alegría de amor a todo el planeta. Esto está aturbando el lado oscuro más que cualquier otra cosa. Imaginen cómo el planeta entero es lleno con la luz y amor, cómo esta luz quema toda la maldad. Ahora es el tiempo de probar a vosotros mismos si ya sois adultos en vuestra mente o no. ¿A quién le gusta el odio y la violencia? Es menos evolucionado que un animal o un planeta o una planta. El significado de la vida es la evolución de vuestra conciencia y del amor en vuestro corazón. El significado de la vida es un automóvil, un teléfono celular, vuestro número de cuenta, una religión, el deporte, el simplemente el amor en vuestro corazón. Solo si piensas con vuestro corazón, estaréis en el lado vencedor. Esta es la llave a formas de existencias superiores. ¿Vas a utilizar esta clave o la vas a tirar? La decisión es de ustedes.